¡Suscríbete al canal! No importa. El poder que contiene pronto servirá al emperador. No me das miedo. Entonces morirás, siendo más valiente que la mayoría. Quizá me haya equivocado. No sería la primera vez. Me habían anunciado que estarías aquí. Por fin tiene lugar nuestro anhelado encuentro. Me alegro de haberte dado algo que anhelar. No tenemos por qué ser adversarios. El emperador será clemente si me dices dónde puedo encontrar a los Jedi que quedan. Ya no quedan, Jedi. Tú y tus inquisidores lo habéis conseguido. Tal vez este niño confiese lo que no quieres revelar tú. Empezaba a creer que sabía quién se ocultaba tras esa máscara. Pero es imposible. Mi maestro nunca podría ser tan malvado como tú. Anakin Skywalker era débil. Yo lo destruí. Entonces yo vengaré su muerte. La venganza no es propia de los Jedi. Yo no soy una Jedi. ¡Venganza! 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 Necesito más entrenamiento. ¡Vamos lo más rápido que podemos! ¡Tú prepárate para salir! ¡No, no, 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 no! ¡Ganan! ¡Es él! ¡Lo sé! ¡Te tengo! ¡Ahzoka! ¡Vamos rápido! ¡Ahzoka! ¡Ahzoka! ¡Anakin! ¡No te abandonaré! ¡No lo haré esta vez! ¡Entonces morirás! ¡Ahzoka! ¡No! ¡No! ¡Esra! ¡Esra! ¡Vámonos! ¡No! ¡culosis! ¡No! 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 ¡Sí! Gracias.